Pero que os tenga que decir pocos, pero esto va a necesitar un registro tipo texto. Como ahora os digo, tiene muy bajo grado de lo que ahora os digo, que es lo que se llama grado de control externo. Y hago un pequeñito paréntesis para aclararos esta cuestión. Al empezar esta mañana, por daros que he hecho una explicación muy pequeñita de lo que en aquel momento nos hacía falta saber que era grado de control interno para diferenciar las metodologías. ¿Os acordáis? Pero ahora lo que necesitamos es, dentro de la metodología observacional caracterizada por este bajo grado de control interno, debemos saber qué significa, lógicamente, grado de control externo. El grado de control externo es grado de organización o sistematización de volcán. Todos hemos sido estudiantes, nosotros no sois, porque yo resido muchísimas veces en mi vida. Y todos como estudiantes podemos tener la experiencia de decir, mira, yo de esta asignatura tengo tantas páginas de apuntes, pero mira, están muy desorganizados, tengo tachones, cosas repetidas, me lo tengo que organizar. ¿No habéis utilizado veces este concepto en vuestra vida diaria? Lo tengo que organizar. Pues no es tan distante de lo que metodológicamente va a significar este grado de control externo. El grado de control externo querrá decir que la información la voy a tener que colocar de forma adecuada, organizada y adecuada, sistematizada, respecto a lo que querré hacer después. Y hoy voy a pinchar en algo que antes os dije. ¿Os acordáis cuando he puesto auxilio que íbamos en coche por una carretera y entrábamos en un túnel? ¿Os acordáis, no? Y cuando os he dicho, cuando nos encontramos una ventana en el túnel, bueno, equivale a que tengo la grabación de un partido. He dicho, y este partido lo deberé transformar en un paquete de datos. ¿Os acordáis que os lo he dicho? Pues este paquete de datos, para tener una grabación en forma de paquete de datos, voy a necesitar tener este elevado grado de control externo que ahora os estoy diciendo. Si yo no sé cómo sistematizar, si yo no sé cómo organizar la información que estará en una sesión que me va a dar grabada, y por lo tanto y ahí lo que veré es una parcial de la realidad y que la puedo repetir el visionario las veces que quiera, pero ahí no tengo los datos en neto, tengo los datos en bruto todavía. Yo de aquella grabación, que son datos en bruto, tengo que saber extraer datos en neto. Y para extraer esos datos en neto, necesitaré tener este grado elevado de control externo. ¿Me entendéis el proceso? Pues lo que vamos a hacer ahora va a ser decirlo. ¿De acuerdo? Registro narrativo fuera. Me quedo con el descriptivo porque su calidad informativa es elevada, pero su apariencia es inadecuada porque es tipo texto. Y el registro tipo texto siempre, por naturaleza, tiene un grado bajo de control externo. Luego tendremos que trabajar elevando el grado, tendremos que trabajar elevando el grado de control externo en lo que era un registro descriptivo inicial. ¿Para qué? Y aquí si que quisiera que esto, pero voy a dejar aquí todo el día pendiente para que no se os olvide, para que os quede muy muy claro que lo que sería una sesión de observación, esta sesión de observación, que evidentemente habremos grabado, nos permita extraer a partir de aquí, y aquí yo ahora le voy a poner un paquete de datos. Pero un paquete de datos no de cualquier manera. Claro, un paquete de datos no es un paquete de datos de cualquier forma, ¿no? Un paquete de datos que deberá tener alguna característica que ahora le veis. Un paquete de datos que nos va siempre a significar algo que lo voy a dejar ahora abierto, ahora os voy a explicar, y que veréis que tendrá columnas y filas. Y tendremos que ver cómo llegaremos ahora a saber qué habrá en estas columnas, qué es lo que tendremos aquí, y qué es lo que tendremos aquí en las filas. Información que tendremos en columnas o información que tendremos en filas. Para esto, para que sepamos pasar de una sesión a cómo llegar a este paquete de datos, es para lo que cuando estamos en esta fase formativa, que entiendo que es la vuestra, pues como uno de los másteres, que tenéis un conocimiento previo elevado y especializado en el corte, pero en este puesto en concreto, repito, tendremos que ver cómo llegar adecuadamente a este paquete de datos, y esto lo haremos a partir de este proceso con estas flechitas que tenemos ahí. Flechitas que no son vacuas, que tienen todo significado. Flechitas que, como veis, no afectan al registro narrativo, como usted dice antes, que nacía y moría en sí mismo. Lo que todo este proceso que abarca desde aquí, registro descriptivo hasta aquí, registro sistematizado, este proceso será un proceso de pasar de grado bajo a grado elevado de control externo. Y este proceso tiene un nombre que por mí no haría falta que me notares, porque es en la gerda nuestra, esa metodológica, pero que no estaría de mal, porque es un nombre que os puede hacer pensar. El nombre que tiene todo este proceso se llama desmaterialización del registro. Este palabra que puedes hablar aquí no es del mundo de la metodología, desmaterialización del registro, ¿qué querrá decir? Que pasaríamos de un registro amazacotado de texto en texto en texto a sólo una matriz de códigos. Por lo tanto, en este proceso pasaremos de trabajar con texto y texto, es decir, con párrafos del estilo textual que decía aquí, a tener una matriz de códigos, que es lo que introduciremos en los programas informáticos que utilizaremos para registrar. Por esto va a ser tan importante que esto lo tengamos presente. Vamos entonces, a ver si en unos poquitos minutos podemos ver cómo funciona todo este proceso. Repito, esto lo haréis muy, muy, yo diría, deberíais hacerlo como muy al detalle justo ahora, en que os estáis formando. Después, en cuando ya deberéis tener el conocimiento suficiente para empezar un estudio planteando lo que habrán en las columnas y en las filas, estas, porque estoy mostrando ahí, de esta matriz de datos. Lo que le pongamos ahí y lo que le pongamos ahí, esto lo estoy ahora poniendo en rojo, lo que va a ser, yo diría, las columnas y lo que va a ser las filas en esta matriz de datos, ahora, todavía no os bastaría si no seguís el proceso. Dentro de un tiempo y etcétera. No, yo directamente ya veo una estructura y tendré estas columnas y estas filas ya que pesa en el primer momento por plantearme esta matriz de correo. Muy bien, para que veáis este proceso lo voy a explicar paso a paso. Son cinco, seis, siete máquinas diapositivas para que lo veáis paso a paso y encima lo he hecho reproduciendo una situación muy completa, específica, lo he hecho a partir de una grabación de un juego de niños en un gimnasio, pero para que lo podáis estructurar. Bien, este es el gimnasio del cual yo he partido, evidentemente, para tomar un ejemplo, es un gimnasio de la ciudad de Huesca, que es donde estaba tomada esta grabación y a partir de ahí he extraído una parte muy pequeñita para explicaros esta desmaterialización del registro. Este sería el gimnasio, donde están simplemente indicados los diferentes elementos de este gimnasio y quiero que os fijéis que esto que tenemos ahí, esto es el tipo a texto que os decía propio del registro descriptivo, esto es tipo a texto, pues solo voy a utilizar menos de tres líneas hasta aquí. Solo estas dos líneas y media iniciales, solo este trocito hasta ahí me va a bastar para poderos mostrar el ejemplo. Leemos estas dos líneas y media marcando encima del croquis al gimnasio y solo por este trocito vamos a ver cómo esto lo transformamos en una matriz de códigos, que es lo que nos hace falta, con una aclaración previa. Para transformar esto en una matriz de códigos os tiene que quedar muy claro que el contenido no podemos variarlo nada, sino estaríamos introduciendo sesgos. Por lo tanto, lo único que vamos a hacer va a ser modificar la vertiente externa del programismo. Pasar de registrar en forma de párrafos pasaremos a frases. De frases pasaremos a palabras y de palabras pasaremos a códigos. Es un proceso que tiene estos tres pasos. Pasar de párrafos a frases de frases a palabras y de palabras a códigos. Os leo sobre estas dos niñas de invidia. E, que sería, en este caso estaba aplicado a este niño que lleva el peto amarillo y cada día sorteaban el peto amarillo y el niño que le caía en suerte a que el día actuaba de líder del grupo. Bueno, por otra parte de la propia dinámica del juego que llevan a caballi. Entonces, E, van dando, en la zona central se van dando desde ahí hacia la espaldera cerca de las manos. Estos son las espalderas, estos de amarillo, y van dando desde aquí hasta aquí. Da media vuelta y van dando junto a la mano a otro extremo. Llegaba aquí, se daba media vuelta y junto a la mano y van dando este extremo. Este extremo está en la de no observabilidad porque aquí en el ángulo y aquí en el ángulo había la cámara. Se me colocó aquí debajo y a una única cámara y me daba afuera del propio ángulo de mira de la cámara. Por esto dice, después, no se ve, estaba aquí, después pasa caminando encima de un circuito hecho con banquetas. Aquí tenemos un circuito hecho con banquetas, venía aquí, andaba por ahí y se veía. Me basta este trocito, solo con un pequeño botón de muestra para que veáis cómo pasar el, repito, a llevar a cabo este proceso. El primer paso, el primer paso lo tenemos aquí indicado. He voto colocar el esquema general, pero fijaros, antes he dicho que yo no colocaba ningún detalle en la diapositiva de que no se le sacara punta, cuando os he puesto el nombre de estas cuatro grandes cajas o prototipos de registro, cuando aquí en el primer momento os he puesto el nombre, este es el único de los prototipos que está escrito en plural. Es por algo. Es el único que está en plural. Es el único porque en esta etapa intermedia puede haber un desplegamiento interno. Es el único. Entonces, debido a que puede haber este desplegamiento interno, puesto ser único que se ha puesto en plural, es lo que ahora vemos ahí. Es el único que está en plural y siempre como mínimo tendrá el formato de entrada y el formato de salida a un margen que después me queden puntos intermedios. Pero, repito, siempre habrá el formato de entrada de este bloque y el formato de salida. Formato de entrada, ¿qué es lo que yo he pretendido simbolizar ahí? Pues, líneas de texto, acaba, empiezan párrafos y unas partitas verticales. Las líneas de párrafos significarían texto porque partimos de párrafos, partimos de estilo textual. ¿Y estas partitas verticales qué van a ser? ¿Cómo hemos ido segmentando en unidades de conducta? Antes me he referido a estas unidades, ¿os acordáis? Cuando he hablado de la regla de las 3D, de delimitable, denominable e indefinible, de lo importante que era ir delimitando qué unidades son las que, atendiendo a nuestros objetivos y a que tengan una cierta entidad sobre los objetivos, por esto la regla de las 3D, segmentaremos en unidades. Y os he dicho, ¿esto nos va a acompañar esta idea? Bueno, pues ahora la vemos. Y tendremos que este texto irnos segmentando. en unidades que no pueden cambiar el sentido. Aquí lo tenemos hecho en el trocito que os he leído de este caso que es real que simplemente lo que he hecho es ponerlo como de ejemplo. Tengo, he vuelto a repetirlo para que no lo olvidéis y este trocito aquí lo tengo ahora simplemente transformado de párrafos a frases. No he hecho nada más. Podéis protejar. Yo no estoy ni añadiendo la información. ni quitando la información ni alterando la información que tenemos. He hecho solo dos cosas. Repartido y le he añadido un número de orden para recordar evidentemente que hay un seguimiento intransesional y por lo tanto una secuencia que aquí tenemos. Pero no tenemos nada más. Fijaros que estoy cambiando la apariencia, ya os lo he dicho. Iremos cambiando la apariencia desde el registro no sistematizado que era tipo texto y vamos a ir poco a poco aumentando su sistematización. es como cambiar el maquillaje nunca el fondo. ¿Entendido? Bueno, ahora estamos por lo tanto dentro de este segundo gran prototipo dentro de la fase activa de registros semisistematizados y ahora podría encontrar que me hiciesen falta algunos de intermedio y en muchos casos a la falta. Este es un ejemplo muy simple y aquí no hacía falta. Aquí voy ya a pasar a lo que sería el formato de salida de este bloque pero hay ocasiones y sí que es necesario pasar con muchos puntos de intermedio y así lo he hecho con tesis muy diversas que he codirigido de diferentes deportes. Recuerdo la tesis que he codirigido claro, o sea, me voy a la parte meteorológica obviamente porque el otro puede invitarle un experto en ello o una tesis de recuerdo de baloncesto u otra de natación o en árbitros muy diversos en que sí que a lo mejor hace falta puntos intermedios para ir cada vez avanzando en este aumento de sistematización. Este formato de salida ¿qué significa esto? Vamos a verlo. Las columnas de esta tabla significan los niveles o subniveles de respuesta los que habremos indicado en el diseño conservacional correspondiente. Me ha referido a los ocho diseños que más me he dado casi por hecho porque aún estudiaste y solo lo he recordado. Acordaros que si los diseños son multidimensionales y hay cuatro que son multidimensionales como sabéis es porque trabajamos con varios niveles de respuesta o subniveles a lo mejor el nivel de respuesta que después se despliega y me da lugar progresivamente a diferentes subniveles. Pues todos estos niveles que después se han podido desplegar estén o no desplegados me daría igual formarán las columnas de esta tabla. Fijaros lo importante que tendrá ya como hemos planteado el diseño para ahora ir generando la carcasa de lo que va a ser nuestra matriz de datos que es lo que deberemos obtener en cada sesión de observar. Tanto que esto se hagan las columnas. Cuando os he dicho que muchas veces se despliega imaginaros que yo aquí tengo pues yo que sé imaginaros que tengo pues conducta verbal del entrenador imaginaros que tengo luego pues lo que sé pues gestos